¡Suscríbete al canal! Pero al final yo creo que lo único que conseguimos es ponernos un poquito más nerviosos. Hoy a la una de la mañana ya estás dando vueltas con los ojos, ya no puedes dormir. Pero bueno, al final eso es un poco lo que también te ha hecho nerviosos, esa expectativa que pasará, aunque luego sabemos que los nervios nos influyen en el resultado, pero bueno, es inevitable un poco ponerse nerviosos. Hoy se estrena a la perra. Hoy se estrena a Dana, a las codornices, y bueno, te estrenas tú también a las codornices. Es salvaje, ¿no? Es un pecho que no se me va a dar tan bien. Pero bueno, lo importante al final ya es pasar un buen día en el campo, va a hacer mucho calor, va a ser récord histórico de temperatura en la provincia de Burgos, o sea que eso no va a ser bueno evidentemente ni para los animales, ni... Ni para nosotras, mejor. Pero bueno, ya está, las condiciones climatóricas y calcines son las que son y hay que adaptarse. Vamos a ver si echamos una buena jornada, si puede cazar también el conejo, que es la codornica. Si hubiese un poco de suerte y poder encontrar de las dos especies, pues más que mejor. Cuando lleguemos al campo ya os conté. A mí me echaremos una así. Bueno, buenos días compañeros. Bueno, comenzamos la media veda y no la hemos comenzado para nada bien, ¿eh? Justo, justo, es justo así de pisar el carril. Y ala. Rueda pincha. No era nuestra intención empezar a cazar aquí, pero las circunstancias son las que son. Vamos a cazar, vamos a echar la mañana y habrá algún compañero que nos ayude luego a cambiar la rueda del coche. Y ya está, es lo que hay. Forzalera. Ya se me ha quitado el sueño. Vamos a ver si... No sé, esta zona no me la conozco, así que vamos a empezar a cazar, donde más o menos veamos que hay algún trigo, alguna zona que esté todavía sin cosechar. Y... Como todo en la caza, pues un poco de suerte tropezar con los animales. Vamos allá. ¿Dónde vamos, Dana? ¿Eh? ¿Dónde va mi perrilla? Vamos a cazar. Venga, vamos a cazar. Vamos, pequeña. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a mirar. Kari. Quieta. Quieta. Muy bien. Es que ha tenido que andar con eso seguro. Muy bien. Venga. Mira, mira cómo va. Cuando va así, va loca. Dana, Dana, mira. ¿Qué ha pasado, tía? Venga. Venga aquí. ¡Ah! Bueno, de aquí al coche la verdad es que no sé si tendremos algún lance porque la mañana ya, como habéis visto, se ha complicado. Pero bueno, también hay que... Esto forma parte de la caza. Eso es. Eso es. Forma parte de la caza. Se pueden dar muchos condicionantes. Hoy se ha dado este. Mira la tortorilla, cómo viene. Este año os vais a escapar, amiga. Luego las palomas no sabemos. Palomas todas. Palomas todas. Tortorillas se salvan este año. Y... Y nada. Aquí estamos dándole un poco agua a la perra que descanse. Está bien muy cachorra. No tiene fondo físico. Hace bastante galo a pesar de ser todavía a las ocho y media o a las nueve menos cuartos que es todavía. Y nada. Vamos a dar otro paseo. Con la esperanza siempre puesta en que haya alguna oportunidad. Y nada. Si no, pues arreglar la rueda del coche. Ya come un poco. Bueno, vamos a ver si continuamos. Aquí... El primer fin de semana no hay mucha escalada porque todavía le queda un poco galo. Probablemente. Probablemente. Lo malo del sitio este que tiene un... O sea... Le he dado, le he dado, le he dado. Cae, cae. ¡Dana, Dana! ¡Dana! Ha caído muerta, eh. ¡Cobra, Dana! ¡Venga! ¡Cobra! ¿Qué me ha robado? Es que está muy nerviosa, tío. Venga. Venga, tranquila con el ansia. ¡Muy bien! ¡Cobra pequeña! ¿Cobra? Toma. ¿Cobra? ¡Muy bien! ¡Esa es mi niña! ¡Esa es mi niña! ¡Vamos a darle agua! ¡Muy bien! ¡Venga, sienta! ¡Muy bien! Y se suelta y monta encima de ella. ¡Muy bien! Bueno. ¡Amiga! Mira, la primera. ¡Qué hermana! Cuando va muy cansada no la trae. Porque le... Es como que... Le da rapeludo. Sí. Muy bien. Muy bien, agua, tía. Muy bien. Bueno, pues... Vamos a meter cajón a Dana. Y vamos a sacar de refresco a Alba. Que parece que tiene mejor. Mejor. Oye. ¿Qué? Que se me ha ido. Casi. Vamos, no se me ha ido. Pero que la tenía que haber hecho una pelota. Ya yo estaba a punto a punto de empezar a reírme ya de ti. Pero digo, aguántase buena, aguántate. Y a lo mejor el tercero. Le he dejado volar un poco porque estaba muy cerca. Y... Te has tardado en reaccionar. Y al final, pues... Mira, ya parece que se ha animado. Es que va muy loca. Yo creo que no... Le falta serenarse. Sí. Porque es la primera vez. Mira cómo va de caído. Increíble. Bueno. Es que viene perfeccionado. Vamos a ver si tenemos suerte de pillar otra. Me quedo de... Como he hecho otra. Venga. Hoy la verdad que he dicho... Hombre. Yo creo que hoy es el día apropiado, sí. ¡Cobra, Dana! ¡Cobra, Dana! ¡Cobra! 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 Ahí está. Ahí la ha dado. ¡Ahí, Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi niña! Toma. Toma agüita, tía. ¡Muy bien! Bueno, pues... Como he grabado hace un rato, ya casi quedábamos el día por echado. Y mira por dónde, hombre. No lo ha echado la perra. Porque ella... Yo creo que va todavía muy alocada. Incluso cuando tiene que cobrar, va como que la miramos levantada. Le cuesta un poco centrarse. Pero no hemos estrenado. Así que nada, vamos a seguir dando hasta que el calor... Hasta que el calor nos diga que nos tenemos que ir para la casa. Y a ver si hay suerte, podemos levantar alguna más. Por lo pronto... ¡Ahí doy la pesta! ¡Vamos! ¿Cómo conforme está viento? ¿Yo? Pues la orografía del terreno. ¿Cómo que estás perdido? ¿Ves el espino ese? Pues detrás está el carril. Es el rastro que viene a las dos cognices. ¡Dana! 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 A ver dónde se echa, a ver dónde se echa. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Kari! Mira dónde estaba la otra. La perra la ha echado ahí, la tonta. ¡Joder! Mira dónde se ha echado. ¡Dana! 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 Voy corriendo, ¿vale? Bueno, pues después del fallo... Catastrófico iba a arrafar. La codornil que yo fallaba, hemos visto que se ha levantado dos. La ha levantado la perra que se ha alargado un poco. Hemos visto que se habían metido en una siembra que está todavía sin cosechar. Hemos intentado levantarla, la hemos levantado y se me ha ido. Y la segunda codornil la había visto, que había caído como en mitad de aquí de otra siembra. Y bueno, ha sido justo entrar en la siembra, salir, también en larga, la hemos visto dónde ha caído. Y he conseguido tirarla y matarla. Se me ha apagado justo la GoPro porque da error en la tarjeta SD. No sé si es que tengo actualizada la cámara o no lo sé, pero el caso es que no la he podido grabar. Pero bueno. Ahí tenemos las tres. De camino al coche intentaremos dar con alguna más. Pero vamos, ya vamos de regreso y yo mi ilusión de hoy era por lo menos verla y hemos conseguido por lo menos tres. Así que nada. Dana todavía está muy... Muy verde. Sí, Dana todavía está muy verde. La pobre, pues bueno, demasiado que... Con lo pequeña que es, que tiene todavía ocho meses. Y nada. De todas formas, este su cometido principal no va a ser. Va a ser el cobro de zorzales. Pero bueno, tiene que aprender a todos. Vamos a ver si seguimos dando una vuelta por el sitio este que la verdad es que es chulísimo. Y a comer. Eso es, trabaja para mi esclava. Espero que me lo recompense luego. Te invite a comer alguno. Gracias. 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 Gracias.